Lo que sacan de tu, lo que sacan de la escultura Acuérdate que estas utilizan Claymore y todo eso, Andrea Mmm... ya sé Eh... ¿Quién entró? No, lo digo ¡Ah, el B4! ¡Ese p***! Uh, para Ah, vas a estar... ¡Oh! ¡No se haces ni mal! ¡Petarap! ¿Qué tal me puedes al frente? ¡Ay, poncho de tu madre! Eh, estoy solo acá, estoy solo acá Te he bajado un poquit... estás con pocho ¿Pocho? ¿Qué? Te bajé 10 de vida, creo ¿Te tocó en la casa o no? No, en la que te tocó por 30 días, ¿te acuerdas? La extendí nada más, por otros 30 más Hay una abajo Basura Lo maté Me da Jesús Voy a luchar Voy a luchar Cocho, sal, sal, sal Ya lo maté, ya lo maté, ni me pasa Ya no ¿Lo tienes ahí? ¡Oh! ¡Está muerto, está muerto! ¡A izquierda! ¡No, los dos acá! ¡Los dos acá! ¡Voy, voy! ¡Pero, pera! ¡Tienes ahí otro! ¡Uh! ¡Le pegué en la cabeza! ¡Casi le pegué en la cabeza! ¡Uy! ¡Jijiji! ¡Va hueco, va hueco, va hueco! ¡Uy! ¿Aca? Eh... No, no, no En hueco de drenaje abajo, basura Va a entrar hueco, va a entrar hueco, pocho Te va a entrar hueco ¡Derecha, derecha, pocho! ¡Por tu hueco, pocho! ¡Ahí no! ¡Está con pocho, está con pocho! ¡Está con pocho, está con pocho! ¡Entrá uno, pocho, esto! ¡De izquierda, izquierda, izquierda! ¡Buena, cacorro! Todos una aquí ¡Uno, uno, uno! ¡Ah! Baño, baño Jesús, que no se me tire, avísame ¿Qué es eso? ¡Ah, quita ahí! ¡Ah, Leo! ¡Ah, Leo! ¡No veo nadie en baño! ¡Uy, ahí está Melisa! ¡Dos tiros, dos tiros! Avísame si se tira ¿Dónde estoy yo? Estoy en drenaje Está en baño, está en baño ¡Oy, Milton me cació! ¡Ándate a la mierda! ¡Eh, eh! Le tanqueé a... Los dos están acá, eh Drenaje bajo y baño Y baño ¿Drenaje? Le cae el hueco de acá, André El drenaje pesado Ya, 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 ya No hay nadie Pocho, adelante, adelante un poco No puedo ajustarme cada rato, André ¿Cómo? Haceme cámara vos, que suba a mí Cuando venga a la planta, lo mato a él Ya, todo este día Ese, Pocho Tipo counter, feco, chileazo Ay ¿Qué tipo es así? Yo no regué y eso ¿Cuál? El otro está en baño, creo No, no, no Acá viene, acá viene Ah, está ahí, ahí está No te muevas, Pocho No te muevas, no te muevas ¿Dónde estaba? Ya, Pocho, párate, párate y pégale el tiro Está ahí, en el barril, en el barril ¡Boludo, me salvaste! Ya morí con la... con la Hornet Cuidado que hay Hornet, ¿eh? ¡Oh, puta madre! ¡Qué tarao! ¡Eres narizón, re concha de tu madre! ¿Qué te pasa? ¡Bate tía! ¡Estoy rompiendo la caja! ¡Eh, viste de baño, Leo! ¡Te va a entrar a la puerta, Jesús, creo! ¡Nos vemos acá abajo de trenaje, Leo! ¿Qué te pasa? Te dice, está a mitad muerta, weah Ahí está, ahí está, ahí está Te aseguro que ahí está, se truichea Aquí está ahí, tú ¡Qué animal es este f... ¡Pique brazo! Yo no te saqué nada, te saqué el día de vida ¡Ah, concha de tu madre! Me sacaste 25, hijo de puta, mira ¡Ya, mierda! ¡Ya, mierda! ¿Tú no le sentís la canta? ¡Anda, bre! ¡Debajo! ¡Enseñor! ¡Enseñor! ¡Cámara, Leo! ¡Eh, vanta, vanta! ¡Eh, vanta, vanta! No hay nadie a tu derecha Hay una hornena a tu derecha Ten cuidado, o sea, justo en la esquina del hueco De la escalera, ¿lo viste? No hay nadie a tu izquierda No hay nadie a tu izquierda Ah... Está coronado ¿Qué pasa ahí? Está... ¡Viva a medio, weah! ¡Viva a medio, weah! No, tiene bomba, tiene bomba No, se curó No, viste que salía azul Era mío, creo No, era él ¿Ah, sí? No, se... Se transformó en Super Saiyajin, weah ¡Oh, vos, que usan tan muertos al curar! ¡Entro! Hay dos en baño, me parece Las horas salen hasta el mío De regreso De este en ducto O en base Para... ... matar a la mera Un rayito ¡Mari! ¡Hoy vi una bomba! ¡Qué raro! Muerta Gari va a entrar por puerta Yo te aviso, cállate y cállate Hay uno de ellos Bueno Nadie me vio, pero Mi pep corazón, mi pep power Basura Apagate Hay dos Hay uno en baño, hay uno en baño, espera, espera Casi le doy a Melissa, loco Casi le doy a Goku Y le tanqueo a Melissa Si, 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 lo escuché Se curó, se curó Y le tanqueo a Goku Rucheo, rucheo A la guarda A abajo No Que tarado La puta madre Oye, Goku, Sanba 05 Concha de madre Cuidado Cuidado la bomba Siempre tira a Gari Sale ahí Leo, cuidado la bomba Te va a tirar la bomba, te va a tirar la bomba Cuidado cuidado Leo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Aquí tendré de mierda ¿Yo qué? Yo te voy a... Yo no he hecho nada, ahora yo estoy abajo en drenaje Dile a Pocho que te en baño, no sé Que malo eres Pocho, ¿ya entro a tu izquierda? Entro contigo, ya voy a entrar Estamos en el deje Leo, tú izquierda Está muerto Se está curando, está arriba, está arriba Arriba está Basura, basura, basura No, 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 no Está el Pocho Tiraron basura Qué suerte, mira Your team wins Vamos, batería Busca